Bueno gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, va a haber una actualización el martes, si no me equivoco es el martes 30, por ahí puede ser antes, pero lo más seguro es que sea el martes 30. Y en la actualización vamos a tener un nuevo elicio, que es el elicio de Bataris Elysia, se llama Cobas, el elicio de Cobas, ahí lo tenemos, en las habilidades tenemos despierta tu alma de batalla y aumenta tu robo de vida un 10%, también ataca hasta 6 enemigos en un área de forma de abanico, infringe 210, 201% y 11100 de daño por segundo, luego tenemos la segunda habilidad, tenemos Blandes su lanza de guerrero atacando 6 enemigos en un área de rectangular, infringe 10.000, infringe 1087% y 14.175 de daño, ahí está. Y en la última tenemos, libera un ataque implacable hasta sobre 6 enemigos, infringe 1.910% y 14.700 daño, cada vez que infringe daño hay un 50% de probabilidad de infringir un 1.5 a 2 de daño adicional, seguramente es por ciento, pero dice 1.5 a 2. Seguramente es por ciento, pero bueno, y tenemos, a ver que tenemos en su arma alicia, el ataque tiene un 10% de probabilidad de aumentar la reducción de daño un 10%, bien. Ok, tenemos eso en lo de selicios, luego tenemos una nueva transformación de alas, la cual se llama alas del secreto, la verdad no está tan buena, pero no sé, más o menos. Alas del secreto, y combina con todas estas alas del fotón y otras más, bien. Aquí tenemos alas de la danza y alas de fotón es el grupo de atributos. Luego tenemos, donde era que más, aquí en lo que es jefe de mundo, tenemos un nuevo jefe de mundo que es el del nivel 300 zenith, que es este. Ya aparece este jefe supremo, pero no está habilitado, y ahí tenemos el jefe supremo de nivel 300. Luego tenemos en lo que es la tienda, aquí en el comercio de gremio. En el comercio de gremio vamos a tener esto, fragmento de piedra mítica. Fragmento de piedra mítica, uno por día lo podrán comprar, y bueno, ahí tenemos en el gremio. Y había otra cosa, creo que es eso nomás. Y bueno, después tenemos lo que es el dominador más fuerte, que estos obviamente llegarán estos días en el juego, pero no es parte de la actualización. Así que bueno gente, eso es todo lo que trae la actualización, cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nada gente, nos vemos en un próximo video. Chau gente.